NUBO ENTERTAINMENT Y estoy hablando de Seishin Buta Yaro Waboni Girl Senpai no Yume Wominai No te rías Ya lo estaba logrando ¿Qué pedo le dio un derrame cerebral a media frase a este güey? Y estoy hablando de Seishin Buta Yaro Waboni Girl Senpai no Yume Wominai Ah cabrón Ya me lo aprendí Este anime nos trae la historia de Sakuta Un chico nada popular y con pocos amigos ¿Quieres dejar en paz mi biografía? Que se va a involucrar en algunos sucesos paranormales por así decirlo Que involucran a distintas chicas Y él se determina a ayudar a cada una de ellas Y este grande rasgo sería la sinopsis Que aún así me parece mejor que la que le pusieron oficialmente Ya que uno de los problemas de este anime fue que La sinopsis no decía mucho No decía algo tan interesante como para atraer a la gente a que lo viera Más que nada atraía por la imagen de De la protagonista llamada Mai En un traje de conejita O la de morbosos Que en el anime es la primera chica que nos muestran Que el protagonista encuentra con ese tipo de Sucesos O lo que aquí llaman una enfermedad Llamada el síndrome de la adolescencia Que más que nada son sucesos paranormales Provocados por los fuertes pensamientos Y emociones de la gente Sakuta se determina a descubrir Que provoca este síndrome de la adolescencia o de la pubertad En estas chicas Para poder remediarlo En este punto el anime recuerda a otros Como principalmente sería Monogatari Y algunos dicen que Oregeiru A pesar de que la historia pueda sonar un tanto Cliché Algo que ya habíamos visto en otras Como ya había mencionado Llega a ser muy divertida Muy entretenida Tiene una comedia sarcástica muy buena Y más que nada lo atractivo de este anime Son las relaciones de los personajes Ya que su manera de ser Y su manera de relacionarse Dan Como lo han descrito en muchos comentarios que he leído Dan calidez Se sienten muy reales Lo cual es algo que en lo personal pienso Que ha logrado bastante bien este autor Llamado a Hime Kamoshida Que es el mismo de Sakuretsu no Pen no Kanoyo Otra historia que en lo personal me parece muy buena Con una manera muy real de tratar a los personajes Y a su historia Y que realmente le es posible llegar al público Seishin Buta no es la excepción Y a pesar de que como mencioné Maneja ciertos clichés Y llega a ser un poco predecible Es la manera en la que los muestra Lo que te entretiene Lo que te mantiene Esperando el siguiente capítulo Casi todos los personajes principales Que nos muestran Son bastante atractivos Y bastante reales Dejando de lado los sucesos paranormales Por supuesto Sakota es una persona Que no le importa lo que digan de él Y se concentra En ayudar a los demás Aparte de que usa el sarcasmo De una manera formidable En la serie Lo que lo ayuda a relacionarse mejor Con las chicas O a solucionar ciertos problemas Por supuesto También es su manera de enfrentarlos De no dejarse superarse por ellos Podría extenderme Y hablar de cada uno De los personajes Porque hay muchas cosas Que decir de cada uno de ellos Pero sería Hacer este video demasiado largo Obviamente Lo más destacable Son los protagonistas Que es Akuta Y la que le da la imagen Al anime Que es esta Mai Una chica atriz A cual su enfermedad Es que para la gente Va desapareciendo O más bien La gente se va olvidando de ella Y lo bueno de esta serie Es que cuando solucionan Los problemas de una No la olvidan Sigue siendo parte De todo el anime E incluso llega a ser Parte importante Ya que ayudan Al protagonista En varias ocasiones No son personajes Desechables La animación es tradicional Es sencilla No hay mucho que destacar Pero es muy buena En ningún momento Se ve que decaiga Y la manera de montar Las escenas Realmente ayudó a la historia Rayos Fue mi favorito De la temporada Y lo estoy resumiendo demasiado El score del anime Es bueno Ayuda a las escenas Lo más destacable Es el opening Y el ending El opening Considerado también Como una de las mejores Canciones de la temporada Llamado Kimi no sei E interpretado por The Bee Gees Me parece Que es una canción Rock pop Con una melodía Con cambios Bastante interesantes Y el ending También es muy bueno Que es una especie Como de Reggae Con algunos toques de jazz Que cada dos Tres capítulos Que se concentran En una chica Van cambiando Precisamente para que La seiyu De este personaje Interprete el tema Y al final El tema completo Con las voces De todas las chicas Suena hermoso Y ya para terminar El video Y evitar hacerles Un posible spoiler Que realmente Hay muchas cosas Que podría decirles Vamos a pasar Con mi opinión Personal Y calificación Aunque realmente No haya dicho mucho Porque Si me gustaría Que lo vieron Realmente yo recomiendo Este anime A mi me encantó Para mi fue Lo mejor que pude ver En esa temporada Porque realmente Sentía apego Con los personajes Con todos Y es lo que hace A la historia Más interesante El protagonista Realmente para mi Es la estrella De la temporada Y la comida sarcástica Y la manera En la que se relaciona Con todos los personajes Es bastante divertida Aún así No podemos olvidar El drama Y el misterio Que maneja Y lo bueno Es que se aproxima A una película Para este año Que va a concluir Con la historia Y nos va a dar Los últimos detalles Y va a cerrar Ciertos temas Que trató la serie Que al final De sus 13 capítulos Dejaron al aire Recomiendo mucho La novela Ya que ahí Se explican Un poco mejor Las cosas Y hay ciertas escenas Que cortaron Para la serie A mi me encantó Y juro que estoy tratando De ser lo más objetivo Posible Realmente es por ser objetivo A este anime Le voy a poner un 9 Aunque en lo personal Me gustaría ponerle más Ya que se ha vuelto De mis favoritos No se dejen llegar Por algunas imágenes Que puedan ver O por la sinopsis Algo burda Que puedan leer En páginas oficiales Más que nada Que eso fue como que El problema No lograron atraer A tanta gente Pero realmente Es algo que vale Mucho la pena ver Y hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden Darle manita arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que les avise Cuando subamos nuevo video Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook E Esa no la conozco Es nueva Es para gente popular Si no lo sabías Y enferma Sí, también Y seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una que otra red personal Que les vamos a dejar por aquí El día de hoy no hablo mucho Pero detrás de cámara Se encuentra el señor Julio Como siempre Salude por favor Hola, hola, buenas tardes Yo sí soy sano Yo no tengo que morir No tengo que tomar pausas Porque soy un profesional Y cuido de mi salud Para que cuando lleguemos A este punto No tengan que andar Interrumpiéndolo Buenas tardes Me retiro, bye Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Yo soy Lalo Fonseca Yo soy Julio Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau Chau